Vemos muy bien porque en ese tiempo que lanzamos nuestro proyecto que lo empezamos a gestar en mi casa, porque en él no se venía todas las tardes en mi casa y hablábamos y decíamos, ¿quién o qué van a ser los músicos? La verdad que la gente no sabía mucho, salió un primer afiche como dicen, con las sombras negras nuestras para decir, bueno, muy pronto la deberás volver y estaban las sombras sin las caras, pero la gente ya insinuaba y la vibra que se recibía de la gente era muy buena de los músicos, de los colegas por ahí muchos músicos decían, sí, muy bien, la van a romper la van a romper, va a ser muy lindo va a ser, bueno, la gente los vea juntos de nuevo y bueno, ahí se vibra de los músicos y los colegas cantantes no teníamos por ahí información pero bueno, con el tiempo hemos juntado con algunos y estén contentos por nuestra formación y por todo lo que le brindamos a la música cuartita una banda nueva que como de punto de partida creo que salimos para dejar todo y bueno, como decían Eno, sin filtros laburando tranquilos, libres, sin pedir permiso con nuestras ideas, siempre tirarlas a la mesa y llevarlas a cabo para la gente pensando en la gente, en el show, en el baile siempre pensando para la gente ¡Hasta la próxima! ¡Galala!